Este temazo de Isilda, el mejor de Isilda Para Coqui Ramírez, para Leandro Nimo Se viene una de las mejores ocho parejas del Bailando Ya bailó Peter Alfonso, ahora llega Coqui, llega Leandro Música maestro, vamos Coqui Música 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 Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Bueno! Señores, temazo de Silda Para esta excelente coreografía Vuelan las flores para Kaki Ramírez Para Leandro Nimo Vamos a ver qué dice el curado Estudio repleto se viene en las finales Ya desde Bailando Y se viene la votación para Kaki Para Leandro Hay que ver cómo lo ha visto el jurado Votación presentada por Tarjeta Naranja ¿Tarjeta Naranja? En Tarjeta Naranja sobran motivos para festejar Porque ha sido elegida como la mejor empresa para trabajar en Argentina Pero qué listo, che Mañana pido el pase a Tarjeta Naranja Y comparte con todos nosotros esta gran noticia Este premio es un reconocimiento al excelente ambiente de trabajo Y al compromiso de Tarjeta Naranja con el desarrollo personal y profesional De cada uno de sus 4.000 colaboradores Millón empleados aquí de Tarjeta Naranja esta noche Que trabaja en la mejor empresa de la Argentina Mirá que bueno Cada uno de sus 4.000 colaboradores en sus 177 sucursales en todo el país Felicitaciones a toda la gente de Tarjeta Naranja El mejor lugar para trabajar en la Argentina ¿Tarjeta Naranja? ¿Qué tal, COE? Felicitaciones a Tarjeta Naranja Señores, vamos a ver cómo lo ha visto Mirá, ahí está Señores, vamos a ver cómo ha visto el jurado a Coqui Ramírez Leandro Nimo Arrancamos con el voto de la señora Carmen Barbieri Coqui, mi estrellita, te quiero Gracias Me encanta realmente, Leandro y Cristina Cristina, te felicito Era un cuarteto así, suave, sensual Una cumbia, Carmen Era una cumbia esto, era una cumbia Con razón, era una corte de dos pasos Pero yo pensé que era un cuarteto, perdón Cuarteto, está bien Pero por momentos pensé que era un cuarteto Porque la forma de bailar ¿Es serio? Ah bueno, ok Bueno, me gustó Me gustaron los pasos Me gustó la sensualidad Me gustó cuando empezaste Eras Gilda ahí sentada Maravillosa, realmente Queríamos respetarlo Porque sabemos que tiene muchos seguidores Y queríamos hacer un homenaje Claro, totalmente Lo mejor que podían Fue lo mejor que hicieron, realmente Hubo un problemita en un truco Antes de hacer un truco Se quedó como un stop Como medio perdidita Que no sé qué pasó ahí Un problemita hubo en un truco Y después cuando subiste a otro truco Quedó la manito de otro lado así Rara Porque venía un agarre de atrás Eso es lo que noté yo Estoy buscando también los detalles Porque estamos en la final ya Un 8 Señores, un 8 Buen puntaje Una más que Peter Puso la señora Carmen Marviri 8 de Carmen Vamos a ver ¿Qué voto le pone el señor Flavio Mendoza? Coqui, Leandro y Cristina ¿Cómo están? Bueno, primero quiero decir Que los bailarines Trabajan no solamente en showmatch Sino trabajan en montones de teatros Y cuando no está showmatch Los bailarines siguen trabajando Y personas como vos Que recién empiezan Tienen que realmente Prenderle vela a los bailarines Porque si no fuera por estos bailarines Ustedes no podrían hacer lo que hacen Porque se adaptan Se adaptan a ensayar con ustedes Y a bancarse todo lo que ustedes Y las exigencias que piden Entonces un poco más de respeto a los bailarines Yo también cuando salgo De mi parte Casi estoy hablando Esperá Estoy hablando yo Esperá que termine de hablar Aparte de mi parte Leandro sos un gran bailarín Cualquier problema yo te lo soluciono Te voy a seguir bancando Porque después se olvidan ¿Viste? Después cuando se terminan bailando Las figuritas estas que aparecen Se olvidan del bailarín Y después Nunca más le da trabajo a los bailarines No estabas en esta pista Y te gustaba que te respetan Nunca más le dan trabajo a los bailarines Ya lo viví con todas Así que ¿Quién sos? Repétame ¿Quién soy el que te está diciendo esto? Pero háblame de baile No de mi vida, querido Pero ¿Quién te habla de tu vida? No soy una figurita Que yo tengo un currículum de 10 años Y que me conocieran ¿Cuál es el problema? Tengo que hacer un recorrido Yo tengo trabajo después de Show Max Quiero aclararlo con respeto al público He recorrido todo el interior del país este año El show donde menos gente hubo Fueron 12.000 personas Villa Dolores Cruz Alta Por eso tenés que ser más humilde Con todo lo que te está pasando Tenés que ser más humilde Ocho Ocho señores Dieciséis hasta acá Si viene el voto secreto de la señora Moria Kazan Chicos, bienvenidos a la pista Felicitaciones por el arrase telefónico Gracias Coqui, vos tenés algún problema en la vista de oración ¿En la qué? En la vista ¿Viste que siempre hago así con los ojos? No, es que no mirás a la gente cuando hablás Que es su problema de timidez No, pero no te pongas mal No, lo miro No, no, no Mirás el piso, mirás el zócalo ¿Por qué no miran a los ojos cuando hablás? Te juro que gané el teléfono Y sabía que me iban a bardear con cualquier estupidez ¿Cómo estupidez? Te estoy haciendo una pregunta No, me estás diciendo lo mismo ¿Qué tiene que ver que ganes el teléfono con una pregunta que te hago? Te la hice siempre Sí, veo bien, Moria Disculpame Bueno, qué bueno Bueno, bueno Entonces me gustaría que cuando uno te da una devolución O cuando hables con Marcelo Lo mires Le mirás la bragueta ¿Qué le mirás? Yo sé cuándo mirar a Marcelo Pero nunca le mirás los ojos Mirás para abajo, mi amor ¿Qué le mirás? La bragueta El ojal ¿Qué le mirás? Tampoco no soy el bailarín Del soñando por bailar Que hoy lo veía bailar al lado de Lourdes Impresionante Yo la verdad ni me quiero presentar Rubén El bailarín del soñando por bailar Hoy justo estaba mirando Y una cosa increíble Lourdes Nuestra bailarina sorprendida La vi que no podía dejar de mirar Lourdes Perdón, ¿no? Perdón que cuente No sé si lo vieron hoy en el soñando Tremendo Ese chico Rubén Un peladito Se van a acordar lo que les digo Perdón Bueno Hablando de bultos y cosas raras Me encanta la pareja Me encanta la pareja Pero en esto me faltó transmisión Te voy a explicar Hiciste las cosas bien Pero medio desprolijita Las subidas y las bajaditas Y faltó un poco más de sangre Nena, vos sos cordobesa Te tiene que salir de la pelvis Fuego Sos un volcán Una lava te tiene que salir de ahí Lava De un caderazo me tenés que voltear Tengo que hacer así Ahí, chicos Ahí, 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 ahí Van a saber mi voto Porque es secreto Pero igual, bueno, bueno, bueno Por favor, Coqui Mirá Mirále a los ojos A Tinel y a los demás Por favor, dejad mirar bultos Señores, ahí está el voto secreto De la señora Moria Casana Hasta acá T16 Votación del señor Aníbal Pachano Que está serio Buenas noches Coqui, Leandro y Cristina Es que no sé Para qué tengo que estar yo Metido en un quilombo Que tenés vos con los demás Que yo te haya hecho Una marcación de ojos Es un tema Que yo te lo hice a vos O sea, que si te querés pelear Con el resto de curados Peleate Ni acá porque ganaste el concurso Ni porque ganaste el voto Ni porque mongo Yo te voy a criticar Lo que hacés vos ¿Está claro? Así que si buscás respeto A mí no me metas En una pelea Que no me pertenece Ahora voy a la pareja La verdad Me hubiera encantado Me hubiera encantado Porque ha crecido mucho Y me hubiera encantado Siendo una cantante En un homenaje a Gilda Lo hubiera sentido Como dijo Moria Desde abajo Desde el fuego Porque me parece Que lo tenés Entonces, oye En esta pelea Te perdiste la energía En una pelea En vez de ponerla En el baile Que me parece Las peleas son de a dos Aníbal Yo no estoy peleando con nadie Me están atacando Y me quedo No estás escuchando La devolución Si Si querés escuchar La devolución Y engancharte con la pelea Peleate de nuevo Y yo te voy a No, te estoy corrigiendo Con la palabra pelea Es que te engañas No estás escuchando Si, estoy escuchando Te peleaste Antes En una previa Pero es obvio Que lo hacen a propósito En la previa Bueno ¿Vas a hablar vos? No sé Ni mi papá Me tratan así Te juro No, no, no Es que ¿Sabés qué pasa? Te estoy dando Una buena devolución Y te pones en cancherita Entonces te voy a decir Lo que me pareció 5 Señores 5, 21 Hasta acá Y se viene el voto Del señor Marcelo Polino Buenas noches Participantes Marcelo que parecía El más malo A principio de año Terminó siendo El más respetuoso Yo soy justo Bien Tremendo Perfecto Bien Gracias Gracias Chicos A mí me gustó Lo que vi Realmente Y me gusta mucho más Esta coqui Que contesta Que se está despertando Lástima Fin del certamen Mostrarte como sos Bienvenimos Bienvenimos En una noche Contensa 27 Bueno Gracias Le mando un beso A los chicos de acercar Que están viendo De corazón La vamos a seguir rompiendo Voy a sacar Voy a sacar El volcán de la pelvis Si estamos en la sentencia Y seguimos luchando Por el sueño Como siempre Igual Igual yo te voy a decir algo A Pablo Benadiva Bueno No siento que te han atacado Y solamente te han hecho Una marcación No lo vi como un ataque Sinceramente No, ya sé Pero digo A ver Yo entiendo todo Lo que respecta a baile Con Aníbal No tengo nada personal De hecho lo admiro Si tenés personal Algo conmigo No, no Por eso No tengo nada personal Con Aníbal Con Moria Con Marcelo Con Flavio Con Carmen Lo único que digo Es que Esta situación Ya se me va de las manos A mí No depende de mí Eso lo tiene que arreglar Con Hugo y con Lolo Para aprender Hay que escuchar Sí, pero lo que me está diciendo Flavio No necesito escucharlo A mí no me importa Flavio Te estoy hablando de mí Yo te daba una devolución Correcta De un profesional Y te tapaste el oído Así que ahora Bancatela Que no te voy a dar Ninguna devolución Yo te estaba diciendo Aníbal Me dijiste la palabra Pelea Y yo te dije Que yo no estoy peleando Me están atacando Con una situación En la que yo no tengo La solución Porque la tiene La producción El bailarín Y la producción De Fab Flavio Si se trata de hacerme Quedar mal a mí Bueno, háganlo Ya lo he intentado gente Y ya vieron cómo me fue Yo la verdad Soy transparente No tengo nada que esconder Pero Quiente Perdón, perdón Estoy enfocada en el baile Gracias Marce ¿Quién te quiere poner mal? Perdón Gracias Coqui Bueno, ahí mostrás Como todos Si no escuchás Se va, se va Muy mal educada Se va Coqui Ramírez Volvé Coqui Muy mal educada Se va Coqui Ramírez ¿Qué quería decir Flavio? Perdón No, no puedo decir Nadie la atacó Nadie la atacó Se está diciendo justamente Que el bailarín Que el bailarín Necesita trabajar en otras cosas también Y si hay algún problema Y si hay algún problema Como vino conmigo en el avión ayer Se va a buscar la solución Ella fue la que tiró la primer piedra Sí No está No está No está No está No está Señores Aparentemente se fue Por lo que me están diciendo Eh, Marcelo Señores Marcelo Marcelo Yo quería A ver Un minuto a la tribuna Un minuto Un minuto A mí me parece que estaría bueno Que en esta instancia del concurso Podamos aprender a devolver Ya hemos pasado tantas pálidas Que estaría re bueno aprender Porque por lo menos son las últimas 8 Las últimas 10 Que han tenido la virtud De ser destacadas en este concurso Cosa que en otros concursos no pasó Entonces me parece una falta de respeto Desde que uno esté dando una devolución Y tengamos esta afrenta Que además a mí me importa 3 rábanos Lo que cada uno haga con su espectáculo Lo que estamos hablando de una cosa Que quería decir Que en una pelea Que no tiene nada que ver con este concurso Conteste de la manera que conteste Yo no tengo ningún problema con Coqui Ramírez Perfecto Muy bien Quedó claro entonces Se viene